Esta es la historia de un pueblo que en algún tiempo, dice, estuvo callado. Porque en Guayana, se baila calipso todo el año. La Chispa Film, presenta. Una película de José Miguel Zamora. Mezclas de culturas y ritmos encontrados en un valle musical. Salimos por primera vez del Callao a dar a conocer el calipso del Callao y la importancia que el Callao tenía para la economía venezolana. Y se lanza todo este movimiento importantísimo para rescatar definitivamente el calipso y darle el lugar y el sitial de honor que merece. Por un solo mensaje, por un callao, por un calipso y por un carnaval. La leyenda de una reina hecha tradición. Muy pocas personas en Venezuela conocen la importancia que tiene el callao. No solamente la líder política, la líder folclórica, la líder de los trabajadores, porque a pesar de que no era sindicalista, era la líder de un pueblo. Y para nosotros Isidora, él sigue siendo la reina inmortal. El ritmo. El tambor del calipso del Callao, que no vino de África ni de las Antillas, se hizo en el Callao. El calipso como tal no era como es ahora. Fue algo de protesta negróide. Cuando ya la gente se siente presionada y emocionada por el calipso, ahí es cuando ellos se aguantan y le dan. Era más pausado, más jocoso y más sabroso, porque la gente tenía el ritmo con más cadencia. El ritmo que caracteriza al calipso del Callao viene dado precisamente por este tambor. Una pasión convertida en letras. El mono yo lo cuide más de cuatro años. Entonces cuando yo regreso para abrir el candado, la llave no estaba. El mono la jaló y se la llevó. Y empezó a dar vueltas con la llave y yo quedé encerrado con el mono dentro de la jaula. Trabajo en auricula, 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 del sur, compañía, no ni más. Te doy, le ha comido un mono. Al albeño, cuido un mono. Aclirece el nombre de mi persona. Y hui, hui, se llama el mono. La musa. El calipso es algo cadencioso que uno lo lleva en la sangre en sí. Para mí lo máximo, lo que yo he apreciado más después de mi vida es el calipso. Yo lo siento personalmente. Mira como mi vida. Lo he aprendido a tocar el tambor con mi madre, con pa' descansa. Yo siento eso, pero en la pena, en el corazón. Y en todo. El calipso es casi todo el grupo que se respeta en este país interpreta a calipso. El calipso es una forma musical incluso que debería exportarse. Vamos a darle un fuerte aplauso al calipso porque en realidad... Estos son con nosotros. No todo lo que brilla es oro. La musa de El Callao. El Callao es a Petty Van. Estreno oficial, enero 2014. Una producción de La Chispa Film. Porque en Guayana se baila calipso todo el año. La Chispa Film. En el carnaval yo quiero vivir una vida happy, happy. La gente baila, baila. Dice, tipo, cantar, cantar. Por siempre gozar, gozar. En el carnaval...